Bien, y seguimos en este programa especial donde estaremos hablando de los ganadores, no estamos hablando de los ganadores y los perdedores tecnológicos del 2021 y este bloque vamos a agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Isaac, algo que se ha mencionado desde que comenzó esta pandemia en marzo del 2020 es como que los muchachos, los bellacos tecnológicos, como que tenían más tiempo ocioso. Y eso ha sido, y eso ha continuado durante el 2021. Sí, tú sabes qué es lo que ocurrió, mandamos a la gente para la casa, pero nunca le enseñamos a protegerse. No hay una sola empresa, para ponerte un ejemplo, en República Dominicana, no hay una sola, yo te lo confirmo, no hay una sola empresa que tenga una política de educación a sus empleados sobre delitos electrónicos. Eso es grave. Sobre delitos cibernéticos. No hay una sola. Pero eso no es solo aquí, si te vas a Latinoamérica es la misma historia. Latinoamérica entera es la misma historia, pero Estados Unidos también tiene la misma historia. Así es. Porque recuérdense que durante la pandemia te llegaba un mail diciéndote, te voy a tirar COVID en la puerta de tu casa, si no me deposita 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares este número de cuenta, voy ahí y te voy a tirar COVID. Un mail te llegaba con eso y la gente se volvía loca, salía a buscar los cuartos y a depositárselo al individuo porque le iban a tirar COVID en el puerta de su casa. Entonces, no le enseñaron adicional a eso, dentro de las casas, a cómo protegerse. Sí. Nos fuimos para las casas a trabajar la contabilidad de la empresa conectado. A comprar el supermercado desde la casa. A comprar en el supermercado. A comprar comida desde la casa. Todo por tarjeta de crédito. Cada vez no estábamos más vulnerables. Claro. Pagando con tarjeta de crédito en páginas que se habían hecho al vapor. Ahí. Que se habían hecho al vapor porque las empresas empezaron a adaptarse. Haga una página, huigan, que no quedamos sin ventas. Haga una paginita rápida que no estamos vendiendo. Sí. Fulano, yo encontré un código aquí en internet que dice haga una página en cinco minutos o menos. Sí, sí, sí. Carga eso mismo. ¿Quién subió eso? En el caso exacto, las empresas medianas. Sí. Cosas muy graves porque las personas se fueron para la casa y no necesariamente lo que estaba en la empresa estaba en la casa. No, para nada. Y había mucha desprotección de información. Ajá. Pero hay uno de los memes más famosos es Fulano. Pero yo apagué el Wi-Fi mío y se le apagó la música al vecino. Míralo ahí. ¿Y qué tú crees que está pasando? Míralo ahí. Microrrelatos de la pandemia. Microrrelatos. De esa misma conexión que estaba conectado posiblemente el vecino. O que tú estabas pegado de un MIFI. De un Wi-Fi. Sí, sí. El Wi-Fi le da internet. Él se coge un internet y te lo distribuye entre 200 gente. Pero tú tienes 200 bocas que posiblemente son focos de cualquier tipo de situación. Entonces tú me quieres decir que el 2021 aceleró el tema de los ciberataques en todo el planeta. Yo te voy a decir, te lo voy a poner en estadísticas. El aumento de los ciberataques fue de un 200%. Ya. Ya. Un negocio. Un negocio redondo. Literalmente un negocio. Por ejemplo, en el caso de lo que pasó con... Eso es multiplicado un número por tres. Sí. Para lo que le gusta calcularlo de otra manera. No porcentual, sino aritmético. Exacto. Mira, ahora, este año tuvo una diferencia. Y es que por primera vez en la historia, por lo menos de los Estados Unidos, se afectó infraestructura física. Muy fuerte. Normalmente los ciberataques se daban en entornos 100% digitales. Te robaban dinero, te robaban información, te hacían esto y lo otro. Pero nunca, por ejemplo, lo que ocurrió con Colonial Pipeline, que era la que le daba la gasolina, el petróleo, todo tipo de combustible, gas natural, a toda la costa este de los Estados Unidos, se paralizó durante tres semanas. Está hackeado y tiene que buscarte unos cheles en Bitcoin. Tiene que buscarte un dinerito en Bitcoin. Eran como 11 millones de dólares que tenía que buscar. Entonces, ¿qué ocurre? Supuestamente pagan el dinero, envían el código. Pues ellos dijeron que no lo iban a aplicar porque ellos pensaban que era como un truco de los hackers. Y en eso tardan dos semanas más. Pero adicional a eso, termina esa crisis y enseguida entra otra crisis. Es atacado el mayor distribuidor de carne de los Estados Unidos. A ese le hacen un ransomware, secuestran las computadoras, secuestran las listas de pedidos, secuestran la lista de despacho y todo se frisa. Y entonces la carne que debía llegar a los restaurantes empieza a escasear. La carne que debía llegar a los supermercados empieza a escasear. O sea, nunca como hasta 2021, con la administración de Biden acabando de inaugurarse, se había visto un ataque a la infraestructura física de una nación como ocurrió con los Estados Unidos. No, y el ataque importante fue a Microsoft también que atacaron. Se ataca a SolarWinds, que SolarWinds tenía grandes... Vamos a ver. SolarWinds producía herramientas para buscar vulnerabilidades. Cuando atacan a SolarWinds, lo que hace es que se cargan todas esas herramientas, pero se cargan también las bases de datos que se habían utilizado para buscar dentro de empresas esas vulnerabilidades. Por lo tanto, es como que yo me compré algo y eso tiene los secretos de fulano, 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 fulano. Me compré un librito. Entonces, eso es una de las cosas. Ocurre también con una de las vulnerabilidades en Microsoft Exchange. Ya lo hay. Exchange Server, que ustedes lo saben, es el que maneja correos de todo el mundo. Pues una de las vulnerabilidades empezó a atacar estos pequeños pueblitos que ahora estaban todos 100% digital y empiezan los hackers a hacerse con la de ellas. Pero también estamos hablando de ataques de intercambio de SIM, de switch SIM a T-Mobile. También 100 millones de datos de usuarios de T-Mobile en los primeros meses de 2021. Los hackers se armaron con ellos. O sea, la verdad que fue una cantidad impresionante de ataques a infraestructuras que no habíamos o que no estaban dadas. Y lo que conocemos también como ataques indirectos, entiéndase. Estos ataques que no necesariamente es a la marca, pero la marca queda mega involucrada, como los ataques a WhatsApp, por ejemplo. Claro. Y una cosa, Isaac, porque dentro de todos estos ataques también hubo algo que a la gente le quedó como la duda. Que estaban haciendo una excavación, que cortaron un cable de fibra óptica. Estás hablando de la caída más grande que ha tenido Facebook los últimos cinco años. Se cae Facebook, se cae WhatsApp y se cae Instagram. ¿Por cuántas horas fue? Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas. Prácticamente un día entero de trabajo. Un día entero de trabajo. Ese día se combinaron muchas cosas. Es como fue como una especie de tormenta perfecta. De un lado, una excavación cerca de uno de los data centers de Facebook. ¿Ok? Alguien sin mucho conocimiento o que no tenía idea de que esa fibra ha cruzado por ahí, corta la fibra. ¿Dónde que ve el hoyo? Ahí. ¡Bum! 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 Está un técnico dentro de Facebook actualizando unas bases de datos de los routers de Facebook. ¿Ok? El hombre parece que en medio de un lapso con un trago en la cabeza no se sabe. El caso es que él borra algo y automáticamente ese borrado se replica. Se borra todo. Y los servidores pierden conexión. Imagínese que cuando usted escribe www.facebook.com a lo interno de la internet se traduce en 196.3.81. Bueno, pues se pierde la tabla que tenía que, o sea, la tabla que redirigía hacia dónde iba esa búsqueda del nombre versus el IP, esa tabla se pierde. Y ellos tardarían, o sea, hubieron de todo tipo de anécdotas. Una de ellas fue que los ingenieros de Facebook tuvieron que ir físicamente al datacenter. O sea, coger un vuelo e ir físicamente a ese datacenter que era el que tenía el control de todo. Pero llegan y como el asunto fue tan rápido, llegaron con la identificación básica de Facebook. Tú supiste que la seguridad no lo dejó entrar por varias horas. Y uno de los técnicos que coge una pata de cabra y dice, yo voy para adentro, tírenme. En ese momento empiezan a sobrevolar helicópteros militares sobre esa ciudad que está completamente llena de datacenters. Porque se pensaba en las primeras horas que era un ataque terrorista. Eso hace que Biden llame a los cinco grandes. Llama a Amazon, llama a Google, llama a Facebook, llama a Twitter, llama a todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Vengan acá, tenemos que resolver esta situación. Porque se pensaba que era un plan para desestabilizar la nación. Claro. Comandado por ustedes saben quién. Sí, sí, tú sabes, el enemigo favorito. El enemigo favorito. En ese momento, tanto Google como Microsoft le ofrecen una ayuda de 30 mil millones de dólares al gobierno norteamericano para, a partir de ese momento, dedicar a enseñar a los empleados de todas las organizaciones gubernamentales sobre ciberseguridad. ¿Oye? 30 mil millones de dólares. Y adicional a eso, elaborar programas que permitan blindar la infraestructura tecnológica del gobierno. Bueno, me imagino que está incluido también el Senado ahí. Todo, 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 todo. Porque recuérdense que una de las situaciones que se vivió en el Senado cuando irrumpen la horda salvaje aquella, es que no se sabe a qué información tuvieron acceso. Sí. Porque cuando ocurrió lo que pasó en el Senado, la irrupción, no habían protocolos de tumbar todos los equipos, de bloquearlos. Y entonces... Eso no estaba en la cabeza de nadie. No estaba en la cabeza de nadie. Sin embargo, eso se llama informática 101. Claro. Tú debes tener un plan de contingencia de que cuando tú no controles el equipo, ¿qué tú vas a hacer con ese equipo? Y eso yo lo puse en mi cuenta de Twitter. A los 20 minutos de haber, yo he empezado a ver la foto de gente sacando los correos de Pelosi. Sí. Y imprimiendo muchísimas cosas. Imprimiendo. Entonces, hay una cosa que se llama Kill Switch, que es, si yo no tengo control, nadie tiene control. Exacto. Entonces, el último que debió salir fue el encargado de informática. Y parece que fue el primero que salió corriendo. Y muchas computadoras sin clave. De ahí se dice, computadoras sin clave. Pero no solamente eso. Memorias que no tenían encriptación. Con documentos confidenciales. No se sabe dónde están. De seguridad nacional. De ahí se perdieron más de 800, 900 memorias. Disco duros. Los individuos empezaron a desarmar las máquinas. Las laptops, los textos. Déjame llevarme tu disco duro. Déjame llevarme tu disco duro. Si bien... ¿Algo encuentro yo aquí? Sí. Lo menos que encuentre ganancia. Es así el asunto. Si no encuentro nada, tengo un disco duro. Tengo un disco duro. Exacto. Tengo un disco duro. Adicional, por ejemplo, la información que sale después del ataque es que hubieron personas que entraron a hacer desorden. Pero habían otros que tenían una agenda muy, muy clara. Muy clara. De qué iban a buscar, a qué oficinas específicas iban. De hecho, se convirtió en personas de interés. Tres individuos vestidos vestidos de negro que entraron al Capitolio con toda la marulla y toda la cosa. Sin embargo, esos individuos rápidamente se distanciaron de la multitud y fueron a oficinas específicas. Y esas oficinas específicas tenían las computadoras abiertas. Entonces, no se sabe qué plantaron ni qué sacaron. Entonces, por eso es que Microsoft y Google tratan de ayudar. Entre comillas, tratan de ayudar. Porque, curiosamente, Microsoft pierde un contrato con el Pentágono de 10 mil millones. Y es un poco también cuesta arriba porque tratan de ayudar, pero ese mismo Senado es el que los está sentando en el banquillo de los acusados y diciéndoles, ustedes están haciendo cosas indebidas. Entonces, hasta cierto punto es como, ¿tú me quieres ayudar o tú quieres ganarte mi buena voluntad? ¿O cuál es tu intención? Recuérdate que siempre hay una especie de congraciarme con el gobierno. Lo hizo DJI, una firma china de prácticamente los número uno en términos de ventas de drones. Cuando el DOD, el Ministerio de Defensa, dice, bájenme todos los drones de DJI porque están enviando la información de las bases militares, las están enviando a servidores en China. ¿Qué? Sí. Lo mandaron abajo a todos. Los únicos que podían utilizar drones de DJI era, en caso de emergencia, los bomberos y los paramédicos. Después, todos los drones de DJI para uso oficial fueron bajados. ¿Qué hace DJI? Los gringos dicen, no, no lo queremos. Pues, ¿tú sabes con qué trata de congraciarse? Desarrollando un software que le permita a la policía ubicar el dueño de un drone. Ellos abren la aplicación y esa aplicación tiene la capacidad de ubicar el drone y entonces tracear dónde está físicamente quien está manejando ese drone. Eso se lo regala DJI tratando de congraciarse. Se lo regala al ejército norteamericano y se lo regala a las autoridades policiales norteamericanas. Para tratar de congraciarse. Entonces, lo mismo pasa con Microsoft. En el caso de lo que tú mencionaste, los juicios antimonopolio, está metido Apple, está metido Amazon, está metido Google y está metido Facebook. De esos cuatro grandes, jalados por las greñas, como nunca antes se había visto. Cuando Trump empezó la situación, pero se endureció los primeros meses de estar Biden. Porque, óyeme, tú estás controlando el 80% de la publicidad del mundo. No es de Estados Unidos, del mundo. Y estamos hablando de Google. Pero también tú tienes prácticas desleales que le están costando la vida a muchísimos empresarios. En el caso de Amazon, ustedes saben que Amazon, si tú le llevas un producto y le dices, yo voy a vender esto en 35 dólares. Amazon te dice, no, véndelo en 15. No, porque yo estoy perdiendo si lo vendo en 15. Ah, también no importa. Amazon, en un punto, dedicó 25 millones de dólares para replicar productos y venderlos como Amazon Basic. Haciendo quebrar a empresas. Entonces, cuando te llega al Congreso, 45 pequeños empresarios dando gritos y con las deudas porque Amazon los hizo quebrar. Óyeme, a alguien tiene que molestar. Una multa colocada en estos días en Italia por algo muy parecido a lo que estás explicando. O sea, dándole muchísimos beneficios a sus vendedores y estrangulando con su posición dominante a los competidores e inmediatamente sacando del mercado a todo el mundo. Claro. Bueno, señores, seguimos repasando este año 2021 en términos tecnológicos. Estamos con Isaac Ramírez durante estas dos horas completas. Vámonos a un break comercial y venimos de inmediato.